Las imágenes cuentan sin filtro la desesperación. Es la foto de Aylan, el niño de tres años, cuyo cuerpo llegó hasta la orilla de una playa en Turquía. Huía con su familia de Siria. Derrama de tu gloria, desciende tu fuego en este lugar. Oh Señor, desata tu unción, manifiesta lo sobrenatural. Oh Señor, derrama de tu gloria, desciende tu fuego en este lugar. Oh Señor, desata tu unción, manifiesta lo sobrenatural. Poderoso Rey de Reyes, hoy tu gloria quiero ver. Oh Señor, desata tu unción, manifiesta tu poder. Eres el gran yo soy, que alienta mi ser. Oh Señor, caminas a mi lado, no tengo que temer. Oh Señor, derrama de tu gloria, desciende tu fuego en este lugar. Oh Señor, desata tu unción, manifiesta lo sobrenatural. Oh Señor, desata tu unción, manifiesta lo sobrenatural. Fuerte y valiente, Dios te gloria. Quien pelea por mí, la victoria me da. Fuerte y valiente, Dios te gloria. Quien pelea por mí, la victoria me da. Oh Señor, desata tu unción, manifiesta lo sobrenatural. Oh Señor, desata tu unción, manifiesta lo sobrenatural. Oh Señor, desata tu unción, manifiesta lo sobrenatural. Manifiestan los sobrenatural Manifiestan los sobrenatural